¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda y en esta ocasión les voy a enseñar a encontrar la recta tangente a una curva en un punto dado. ¡Claro! Utilizando derivadas. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Vamos! El ejercicio que vamos a resolver dice Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva x cuadrada más 2x menos 3 en el punto x igual a 0 Para poder responder este problema es necesario recordar tres cosas 1. Que una recta tangente es una recta que toca a una curva en un solo punto 2. Que la ecuación de la recta punto pendiente es y menos y1 es igual a m por x menos x1 Y finalmente, que la derivada se puede entender como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado Con esta información ahora sí podemos contestar el ejercicio Ya he puesto aquí a los datos del problema, que era la función Y nos pedía encontrar a la recta tangente a la curva en este punto que era x0 igual a 0 He puesto aquí también la ecuación de la recta punto pendiente Lo que vamos a hacer ahora es deducir a una expresión que nos permita contestar este problema Y todos los que sean de esta forma Para esto, vamos a partir de la gráfica de una función f de x cualquiera Entonces, por ejemplo, esta curva Supongamos que lo que nos piden es encontrar la ecuación de la recta tangente a esta curva en este punto Entonces, realmente nosotros tendremos que sacar la ecuación de esta recta que está tangente a esa curva Este punto pertenece tanto a la curva como a la recta Vamos a ponerle, por ejemplo, que tiene coordenadas x0, f de x0 Este punto que está aquí Entonces, vean, esto que está aquí podríamos meterlo acá Pero, en lugar de poner al y1 tendríamos que poner a la función evaluada en x0 Y en lugar de poner al x1 tendríamos que poner al x0 Ya que son los datos que nos da Pero nos faltaría la pendiente Y les dije que, por definición, nosotros podemos entender a la derivada Como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado Es decir, nosotros podemos entender a la derivada de una función en un punto Como la pendiente de la recta tangente a un punto Es decir, como la pendiente de esta curva en este punto x0 Por lo tanto, entonces, esto que está aquí es mi pendiente Y yo lo puedo reemplazar en esta expresión De tal manera, entonces, que la nueva expresión me quedaría Y, que es este que está aquí, menos y1 Pero y1 sería como el f de x0 Eso es igual a m, pero m sería la derivada de la función evaluada en x0 Por x menos x1 En este caso, por x menos x0 Noten que aquí en la anotación yo puedo poner x1, x1 y x1 No pasa nada, tendría que cambiar nada más en la gráfica Si decidí poner a x0 es simplemente porque el problema habla de x0 también Con esta formulita, entonces, vamos a poder resolver todos los problemas que se asemejen a este Entonces, vamos a ir contestando Primero, me pide evaluar a la función en x0 Es decir, tengo que sustituir y en lugar de poner f de x tendría que hacer f de x0 Pero x0 vale 0 Quedándome entonces, f de 0 es igual a 0 cuadrado más 2 por 0 menos 3 Esto me quedaría simplemente menos 3 Luego me pide f' de x0 O sea, la derivada de la función evaluada en x0 Entonces, tengo que derivar Entonces, vamos a hacerlo f' de x sería simplemente 2x más 2 Que es la derivada de esta función Y ahora sí, vamos a encontrar f' de x0 Y quedamos que x0 valía 0 Entonces, sería f' de 0 Que me quedaría 2 por 0 más 2 Y esto me da únicamente 2 Y ahora, simplemente vamos a sustituir estos en esta expresión Entonces, me quedaría y menos f de x0 Pero f de x0 era este y me había quedado menos 3 Como acá había menos, entonces se convierte en y más 3 Y esto sería igual a f' de x0 O sea, la derivada de la función evaluada en x0 Que era esta Me había dado 2 Luego, abro un paréntesis Pongo x menos x0 Pero x0 valía 0 Y ahora, simplemente voy a simplificar un poco Me quedaría entonces y es igual Aquí multiplico 2 por x Me queda 2x 2 por 0 queda 0 Entonces, ya no pongo nada Y este más 3 lo puedo pasar restando Por lo que entonces, y igual a 2x menos 3 Será la ecuación de la recta tangente A la curva en el punto x0 igual a 0 Vamos ahora a graficar esto en GeoGebra Para que puedan visualizar De qué se trata esto de la pendiente de la recta tangente Y corroborar si esta expresión Realmente sí es tangente a esta curva en este punto Bien, entonces vamos a graficar esto Sería x cuadrada más 2x menos 3 Bien, pues ahí está la parábola De la función f de x Puede ser un poquito más grande Y ahora voy a meter a la ecuación de la recta Que nos dio que era 2x menos 3 Y si vemos en efecto Entonces, la curva que está aquí Y esta recta Son tangentes en el punto x igual a 0 Vean, aquí se alcanza a ver gráficamente Cómo nuestra respuesta sí es correcta Bien, pues esto ha sido todo por hoy Espero que les haya servido Y que les haya gustado Si les gustó, no olviden suscribirse al canal Y recomendárselo a todos sus compañeros Nos vemos en un siguiente video Y nunca olvides, pero nunca olvides Que las matemáticas te respaldan Chao Chao